Hola amigos, seguimos en Fresnillo Zacatecas en la final de motocross. Estamos aquí en el centro de México. Zacatecas se caracteriza por tener muchas minas, así que esto está increíble. Estamos en el área más importante de este evento, la seguridad. Estamos aquí con... Manuel Álvarez, Coordinador de Bomberos y Protección Civil. Bien, ¿qué tal Manuel? Cuéntanos todo lo que refiere a seguridad aquí en este evento. Sí, mira, año con año hemos participado aquí en este evento nacional, un evento internacional, la verdad. Nosotros acudimos con personal paramédico. En esta ocasión estamos cubriendo con cerca de 30 elementos. Los tenemos distribuidos de forma estratégica desde el día de ayer para cualquier eventualidad, para atender alguna lesión en el momento. Si se puede atender aquí, lo atendemos. Si no, acudimos inmediatamente a un hospital cercano. Contamos con dos unidades de ambulancia, más apoyo viene Cruz Roja. Y tenemos también unidades de avance pequeñas. Por cualquier lesión que sea menor, que podamos traer en un vehículo pequeño, y no mover la ambulancia de aquí, lo podemos hacer. Es increíble. Estoy viendo que tienes un equipo súper completo. Cuéntanos, ¿qué es lo que integra tu equipo? Sí, tenemos gente certificada paramédicos como tal, encabezando cada grupo. Tenemos bomberos, tenemos personal con conocimientos en primeros auxilios, traemos inmovilizadores, tablas rígidas, traemos D, hasta tenemos un D en las unidades médicas, por si en dado caso se llegara a ocupar. Nunca se ha ocupado, y gracias a Dios, y esperemos si no se ocupe esta vez. Pero es la intención, tener todo el equipo, ser profesionales, y cubrirlo de la mejor manera posible. Amigos, los esperamos aquí en el evento de Motocross. Es un evento familiar y súper seguro, así que no duden en venir. Los esperamos. Los esperamos. Bienvenidos. Cuéntanos, Diego, ¿cómo has caído en la carrera? Pues esta fecha nos fue un poco mal, ya que ayer en la clasificatoria tuve un golpe en la rodilla, y pues ahorita entré y no pude, y quise evitar otra lesión mayor, pues no, esta vez no se pudo. Exacto. ¿Consideras que esta pista está muy difícil porque es muy rocosa, o fue algo normal? Pues tiene, el material está un poco, se hace mucha zanja, y llega un punto que se hace muy difícil y muy cansada. Pero, o sea, la pista está muy, muy divertida. Exacto. Oye, y yo he visto que muchos se han lesionado de la mano, de la rodilla, ¿es normal esto? Pues es que aquí no faltan los golpes, o sea, es el riesgo de, por más protección que lleves, tomos algún día te puede pasar una lesión grave. ¿Tú qué nos recomiendas? Pues es que aquí no es más que la constancia de practicar, practicar, estar practicando seguido. Si no tienes práctica, pues no, tienes que tener buena condición física también. Exacto. Dinos tus redes sociales para que te sigan nuestros amigos. Estoy como el Tepo de Ormenta en Facebook, y ahorita nomás cuento con Facebook. Perfecto, muchas gracias Diego. Saludos, gracias. Cuéntanos, Bere, ¿qué tal está este ambiente familiar? Está muy padre, la verdad, es que yo me la paso a gusto, visitando a mis amigos, pit, pit, en pit. Súper. Yo tenía una duda, Bere. A ver. Yo veo que como vives todo el tiempo con los chicos, con tus, pues no sé, patrocinadores, con la gente del staff, ya son como una familia ustedes, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo siento que esto es mi familia. O sea, no es la verdadera, pero aquí me la llevo. Exacto. Oye, Bere, por ahí en redes vimos tus fans y nosotros que habías perdido tus maletas, que te las robaron tu equipo. Cuéntanos, ¿qué pasó? Pues es que fui a entrenar a una ciudad cerca de mi hermosillo y dejé la maleta. Íbamos saliendo de la pista y en un alto, un semáforo, pues la sacaron y se la llevaron. Qué coraje, o sea, es una maleta pesada, ¿no? Me imagino. No, hombre, lo bueno que no era la maleta de las motos, era la maleta de ropa personal. ¿Te dejaron en cueros entonces, Bere? Me quitaron mis mejores pantalones. Qué coraje, pero bueno, tú feliz de la vida en esto del motocross. Sí, me encanta. Aquí vamos a andar por un buen rato. Muy bien, chicos, Bere, dinos tus redes sociales para que los chicos te puedan seguir. Síganme en Instagram como berebe, ve chica al final, 521. Súper, muchas gracias. Bye, amigos. Estamos con el equipo de Suzuki, él es... Jonathan Moreira. ¿Qué tal, Jonathan? Cuéntanos cómo te fue, porque supimos que quedaste en un buen lugar. Sí, desde ayer en las prácticas clasificatorias quedé en segundo lugar y para ver la primera carrera me sentí muy bien. Entonces tuve una buena salida, salí entre los primeros cinco y me mantuve y logré llegar en tercer lugar. Pues increíble, tremendo. Tercer lugar y le ha ido increíble. Cuéntanos algunas recomendaciones para los chicos que hacen motocross. Pues siempre usar el equipo de protección necesario, lo que es el casco, las botas, todo el equipo y pues practicar mucho, ya que la práctica es lo que hace andar rápido en la pista. Perfecto. Rápidamente, pásanos tus redes sociales para que te sigan. En Instagram me pueden encontrar como jony-moreira y en Facebook como jonymoreira. Muy bien, manda saludos. Un saludo a toda la gente que nos está viendo y muchas gracias por todo el apoyo. ¿De dónde eres? De Zacatecas. Ay, que él es de aquí, Zacatecas. Y bueno, ya ganó un lugar en la competencia, así que no se lo pierdan, acompáñenos. Gracias. Nos despedimos desde el presidio Zacatecas. Haciendo un evento increíble, la final del motocross MX 2018, que nos dejó un sabor de vodka increíble. Vimos desde los chicos en el freestyle que estuvo padre, nos hicimos a Johnny Palavoz, que bueno, polo, literal polo, sin su moto. Y los chicos de internacionales que vinieron a participar aquí en la competencia, estuvo increíble. Y sobre todo, muchas gracias a nuestros aprocinadores. Gracias. Y siguen en este redes porque tenemos más eventos.